Siempre que tú me ves, ando con la comida entera, Freddy para lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo, ando siempre con la tercera, queda dale, no te aburrío, te escribí hasta en la tercera, quedaologie y siguen hasta en la tercera, te cortas y esté en la cartera, Baby yo te odio, como guayas la noche entera, будем. Baby, tú sabes que yo, ando siempre con la tercera, toncemos con la tartera decity, Y que me está cansado. La pinta está dentro de la cartera, voy a bailar el teoto. Como voy a la noche entera. Ey, 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 ey. Saca, aprende y sorprende. Pídate a esta gente. Tengo en medio de los años 420. Las moñas violetas y su diente. Vendo el otro bate que llegó Clemente. Y míntele con Candela, Johnny. Míntele con Candela. El que pita en la cartera, billetes hasta en la suela. Ey. Y como la nota 3 pa' ti. Yo ya yo me arrebaté. Ey. La cartera es un tío sufrir. Prende tus mentiras. Me contiene el techo de tu beso el ring. Voy a escribirme el traveso. Muy querido y me aderezo. Porque es aquello. Ando siempre con la cartera, tera. Dale, repito, te oblo. Me escribí yo con la cartera, tera. Y si quieres sentir presión. Me corta esto en la cartera, tera. Baby, yo te odio. Como voy a la noche entera, tera. Baby, tú sabes que no. Me despenna, me corta esto en la chaine. Y si quieres sentí. Yo ya, 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 ya. La carga yo con la cartera, me voy a bailar en. Te boss, la fá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!